¡Qué gran milagro fue que en el secreto de mi mundo estés! Mi fantasía o mi realidad, para mí solo estás. ¡Qué divertido es poder hablar y compartir los dos! Con tus palabras llenas de bondad, nuestro camino de amor. ¡Qué gran milagro fue que en el secreto de mi mundo estés! Mi fantasía o mi realidad, para mí solo estás. ¡Para mí solo estás! ¡Para mí solo estás! ¡Para mí solo estás! Soy Humberto, señora Julia, aunque esto le parezca un poco antiguo, quiero pedirle formalmente en la mano de su hija Ana María. Permiso y disculpe. No, digo disculpe porque, señor, usted está como en otro mundo, ¿no? ¿Te imaginas si era antiguo entonces, lo que puede llegar a ser ahora? ¿Quién, Patitucci? No, porque lo tengo en el teléfono y quiere hacer unas preguntitas. Pero a mí, antiguo y todo, ¿qué querés que te diga? Me sigue pareciendo encantador. Patitucci, señora, pero si es un vinagre. Tiene una cara de cuero seco que me eriza la piel, mire. ¿Qué es eso? ¿Será porque uno se pone nostálgica o porque los recuerdos incluyen a los seres queridos y entonces nos tonifican, nos dan como un vigor, qué sé yo, especial? ¿Viste? ¿Recuerdos con Patitucci, señora? ¡Ay, por Dios, qué estómago! Aunque nos llamen arcaicos, dinosaurios, a mí un pedido de mano formal me parece gratificante. Me parece old fashion. ¿Qué sé yo? Me pongo ridícula, la verdad, cuando me pongo a pensar, a soñar. ¿Qué patitucci? Soy una madre feliz, Carolina. ¿Qué querés que te diga? Aunque no lo puedas creer. Soy una mujer llena, llena de... Señor Patitucci, mire, la señora está en una reunión importantísima y no lo puede atender, así que, mire, si la molesto es capaz de que usted no es más cliente nuestro, señor. Hasta luego. ¿Llena de qué? Llena de nada. Sí, lo reconozco, Antonio. Llena de nada. No sé, voy a sacar fuerzas de donde no tengo, para estar sin vos mañana. ¿Ves? Sin esto tendrías que estar conmigo, es como el principio de una gran pérdida. Que ahorita se nos casa, se nos casa, no sé cuándo, pero será pronto y entonces... Carolina, ¿sabés quién viene a cenar el sábado de la noche a casa? O sea, mañana. Ay, ya sé, patitucci, no me digan, no me puedo creer. ¿Qué patitucci? Carolina, ¿no se puede hablar en serio con vos? Ani, Ani. Cuidado con lo que decís. Yo estoy... Estoy aquí con ustedes. Estoy, mirá, estoy... En cada rinconcito de la casa. No me fui nunca de aquí. Te juro, estoy con ustedes aquí, para levantarlos, para cuidarlos, para protegerlos. Y mañana, mañana me quedo nunca. Mirá que le voy a perder. Mañana voy a estar ahí, como un solo... Como un solo fantasma voy a estar ahí. Para hacerles entender que Nico hoy podrá ser un tan humano. Pero mirá, cuando se case y sea padre... Sí, por favor. Antonio. ¿Eh? ¿Ves? En momentos como estos... Son en los que no te perdono que te hayas ido. ¡Pero no le púlpate, Luani! Yo sé que vos no tenés la culpa. Ah, mamá. No sé, será cuestión del destino. Bueno, pero yo me rebelo contra el destino. Y aunque, como dice mucha gente, allá hace falta gente buena, a mí que me importa. A mí me hace falta acá. Acá me hace falta a mí. Yo no digo mucho, pero unos 30 años más podríamos haber estado juntos. Queriéndonos. Ay, Antonio. No sé. Siento como... Como si me estuviera respondiendo. ¿Qué quieres que te diga? A mí me parece bien, me parece lindo, me parece... Qué sé yo, fenómeno. Antiguo. Antiguo, diría yo. Un pelotazo, pasado de moda, pero... Bueno, pero lo que yo veo de todo esto es que ahí hace falta una presencia masculina. Quiero decir, no estará Antonio como... No. Una presencia masculina. ¿Por qué no dos? Digo. ¿Cómo dos? ¿Cómo dos? ¿Qué es lo que me dice? Tengo una persona que tenga dos padres, Fernando. Ah, no. Se pueden tener dos padres. Y más, por adopción. Puede uno tener los padres que quiera. ¿O no? Sí, sí, sí. Eso tiene razón. Pero, por favor, seamos coherentes. Aunque nosotros nos sintamos los padres de los hijos de la María, ¿qué somos simplemente? Amigos, nada más. Esa es la cosa. ¿Te parece? No, a mí no. Me parece a todo el mundo, Fernando. Mira, yo creo que eso habría que preguntárselo a Ana María, pero en situaciones especiales. ¿Qué son las situaciones especiales? ¿Qué es lo que querés decir? Mira, Pablo, en este momento, tu preocupación es si hay o no una presencia masculina en esa escena. Esta es una discusión que podemos tener en otro momento. Sí, pero que no debe influenciarse ni con nada ni con nadie, ¿ok? Perdón, ahora yo te pregunto a vos. ¿Qué me querés decir? Y bueno, pienso que esto tiene que ser librado al azar. Sí, 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 que ella decida si cree que le hace falta en esa escena una presencia masculina o no. Una presencia masculina. ¿Por qué no dos? Otra vez, mamá, mamá, no es eso. ¿Sabés qué pasa, Pablín? Mira, si el elegido para estar presente en esa escena debo ser yo. ¿Eh? ¿Cómo te sentirías, amigo mío? ¿Cómo te sentirías vos, amigo mío? Si el elegido soy yo. ¡Chicos! ¿A quién estamos? Eh, ay, qué loca, perdón. No, señores. No, quería comentarles que tengan cuidado porque algo raro está tramando el señor Patitucci con la patroncita. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿Patitucci, nuestro representante de Córdoba? Ah, con razón, mira a Buenos Aires, Patitucci. Mañana a la noche cenan juntos. Bueno, si Patitucci está invitado, ¿por qué no podemos ir nosotros dos? Con los padres de Nico, ¿qué es lo más? Sí. ¿Qué problema te hace? La cena es a las diez y media de la noche. Seguro que te duro de comer antes y te llevo a la cama. Pero vos estás loca, Rosa, si al día siguiente es domingo. Ah, sí, domingo, domingo, pero va a ser reunión de adultos, querido. Sí, será una reunión de adultos, pero la que me están rebobando a mi hermana. Ay, Diego, ponete de acuerdo. Porra, Fabián, porra. Déjame, déjame, yo me voy con... ¿Con qué? No sé, con Laura, con Gabriela, con alguien. Hasta mañana tengo tiempo para pensar, así que... ¿Y te vas a ir y nos vas a dejar a tu hermana y a mí en un momento tan importante, loco? Ustedes son del siglo pasado. ¿A quién se le ocurre hacer una reunión formal con los padres? Esa es una tradición, no se usa maya. Ajá. Menos mal que llegue acá al tribunal, yo voy a descargar un poco de energía porque si no... Fabián, pará un poquito, convengamos que es algo que no se usa más. Pero sabés que le están dando una alegría a tus viejos, loco, ¿por qué te vas a negar? Es que yo sé cómo se va a sentir mamá, ¿entendés? No, no te podés estar dando maneja con esto, che. Fabián, Fabián, tu vieja fue la primera que estuvo de acuerdo con esto, te lo juro. ¡Fabián! Ay, mi amor, ¿qué querés que te diga? Ser bisabuelo sintiéndome tan fuerte y tan joven, a mí me encantaría, ¿eh? Y a mí también, ¿qué te pensás? Pero decime una cosa, ¿no te parece que te estás apurando un poquito? Con estos chicos modernos que avanzan a más de mil por hora, uno nunca termina de sorprenderse. Es verdad, mira, te cuento, si se hicieran estadísticas veríamos que ellos están más pensantes, ¿eh? Calculan más. Así es, calculan más y piensan menos. No. No, alegría, mi amor, ¿eh? Sobre todo mucha alegría. Y cuando veamos que alguno de ellos se bajonea, en especial a Ana María, nosotros vamos y le damos una inyección de optimismo. Muy bien, prometido. Yo me encargaré de eso. Hasta pienso o cantar. ¿Eh? Permiso, señor. Muy bien, Pablo, muy bien. Me encanta ver con qué manera sutil y especial ustedes se anuncian siempre. Un día me van a encontrar a mí en una situación comprometida... ¿Tentador con quién? No, 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 mi amorcito, es una manera de decir. Bueno, adelante. No, yo quería decirle, señor, que mañana es sábado. Bueno, sí, a la noche, bueno, desde la noche hasta todo el día, ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta estaba avanzado bien el domingo, yo no... Digo que no tengo nada que hacer, yo estoy. Digo por si usted me necesita para alguna cosa, señor. ¿Qué habrán querido decir estos dos con eso de que se van a portar como caballeros hasta mañana y que no van a ser trampas? No, no, no digo, como me espero un fin de semana tan aburrido que... ¿Ah, sí? Imagínate, yo salgo hoy, ¿no? Acá, me voy a casa. Y hasta el lunes, por la mañana que vuelvo acá... Nada. No tengo absolutamente nada que hacer. Mira vos. Está bien, Esteban, bárbaro. Lo que vos quieras, acepto. Es más, te aseguro que nunca habrás encontrado una persona más dócil que yo. Ay, nena, me vas a reventar el costadito. ¿Acerca de qué? ¿Eh? ¿Cómo no entiendo? Me preguntabas si tenías razón o no. Ah, sí, acerca del lugar. ¿Alguien me preguntó algo? ¿Alguien me preguntó si yo hubiese querido que fuese en esta casa? Ah, Lucrecia, esas son minucias. La casa de la novia es la otra. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo minucias? Pero, ¿cómo minucias? Yo me hubiese sentido orgullosa de mostrarles mi casa. Pero es que no se trata de lucir propiedades. Se trata de tener una reunión protocolar. Protocolar, protocolar, dice. Mira, hay asuntos que me sacan de quillo. Seguimos. Que a tu hijo se le haya ocurrido ponerse de novio con esa chica, ¿eso da lugar a que se haga una reunión protocolar? Lucrecia, ¿puedo pedirte algo? No lo hagas más difícil. Gracias, papá. Chao. Chao, papá. Ay, nena, más delicadeza con la cutícula, pero... Espera un poco vos. Esperá que quiero cambiar dos o tres impresiones con vos. Niña, te pido por favor que no le hagas caras a tu madre. Te lo pido por favor, chiquito. Mirá, qué maravilla. Mirá, mirá lo que es esto. Ay, nunca voy a terminar de agradecerle a Juanita todo lo que me mandó. Juanita Geli de Ramos y Oves. ¿La tenés? ¿Y para qué todo eso? ¿Cómo para qué, mi amor? Para que elija. Para que elija me ponga una de estas maravillas. Mirá, ¿qué tal está? ¿Qué opinás? ¿Qué se llamaba? ¿Una capelina para qué? No entiendo. Si vos no salís, no vas a la casa de nadie. ¿Y? Es absolutamente ridículo, Claudio. Yo no voy, es ellos que vengan. Claro. Ay, yo que me escapé prácticamente de la empresa para ver todo y para probarme todo. Ay, mira, te veo. Mirá, Claudita, te veo. No sé, me agarra una cosa, un escalofrío pensar el paso que vas a dar. Pero, mamá, mi, escúchame, que vengan los padres de Nico acá no es tan importante, me parece a mí, ¿no? Bueno, eso es, eso es lo que es importante, pero no, no digo eso. Yo pienso en tu futuro, mi amor, y además sabés lo que pienso. Que no se quedaría yo, mi amor, porque papá estuviera acá con nosotros hoy. ¿Estaría contento, mamá? Digo, no sé, si él estaría contento viéndonos con esa gente mañana y cenando con ellos y hablando de nuestro futuro. ¿Estaría contento, papá? Estaría celoso. Un poquito celoso estaría. Bueno, vos sabés la debilidad que papá tenía con vos. Pero se sentiría feliz también. Muchas veces hablamos de eso, ¿sabés? Y para papi, qué sé yo, para papi lo más importante eran sus hijos. La felicidad que ustedes pudieran sentir y eso. Pará, pará, pará un momentito, andonito, los espíritus no lagrimean. Bueno, la mano viene pesada, papá. No habría forma que yo... ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? No digas pavada, no digas pavada. ¿Qué pretendés? ¿Qué pretendés? Tomarte unos días de vacaciones sin goce de sueldo y volver cuando la fiesta haya terminado. Y la verdad que mal, mal no estaría. Sí, ¿para quién? ¿Para quién? Para vos, que te darías el gusto de participar. Pero ¿y ellos? ¿Ellos cómo quedarían cuando llegara el momento que tuvieses que regresar? Y mal seguro, pero yo la batería, pero no, no me quita la bailada. Qué egoísta, qué egoísta. No, 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 no. Oíme bien, ¿eh? Oíme bien. Como espíritu, estás autorizado a participar en todo lo que quieras, pero nada así. ¿En serio? ¿En serio? Bueno. ¿Sin ningún tipo de límites? Bueno, no, con ciertos límites. Bueno. A ver, a ver, a ver, espérame. ¿Qué tipo de límites? ¿Qué tipo de límites? Ve, 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 sin molestar a nadie. ¿Lo ves, no ves, Gaspar, que si usted no la gana la empata, siempre me la hace difícil, Gaspar? Lo lamento si estás ocupado, porque te quiero ver ahora mismo. Sin excusa, Nico, por favor. Escúchame, porque yo tengo ganas y punto, Nico, o vos no vas a ser tan protagonista de la escena como yo. Ay, señora, a mí la verdad me encantaría. ¿Qué no haría yo por Claudia? Pero vamos a hacer unos cuantos. Yo sola no sé si voy a poder con todo. O sea, Rosa que me está pidiendo ayuda. Correcto, está bien, te comprendo, pero no sé quién puede ser. ¿Sabes que yo había pensado en Felisa? Lo que pasa es que un sábado a la noche... Bueno, yo le puedo preguntar a Nora, le puedo pedir que la autorice, pero... Felisa. Sí. Perdóname, ¿no? Pero a mí me parece un poquitito ordinaria. Ay, señora, ¿qué me dices? Un poquitito ordinaria. Pero Felisa es muy ordinaria, señora, es muy ordinaria, pero es buena, da todo por los demás, honesta, bien vestida, arregladita. Yo le pongo algo en la boca que no se note que no hable. Funciona. Bueno, ¿me lo dejas pensar? Sí, señora, claro, piénselo, pero mirá que no tenemos mucho tiempo, ¿eh? Bueno. Mami, mañana a la noche, ¿podemos invitar a Matías? No, viejito, por favor, ni se te ocurra, ¿eh? Mami, es que yo me voy a aburrir muchísimo entre todos los grandes. Mirá, digo, todavía ni sé si vos vas a estar en la cena, porque se va a hacer tardísimo. Mami, ¿cómo? Yo no voy a estar, papá seguro que me dejaría. Bueno, vamos a ver, lo hablamos en la noche, ¿eh? Mami, les invito a Matías y a Mariano. Viejito, por favor. Compensa, mami. El enano hace lío y el otro lo apacigua. Ani, mucamo, tiene que ser mucamo, Ani, no mucamo, mucamo. Así yo entro a trabajar en esta casa porque estoy desesperado, nadie me habla, Ani, ¿entendés? Mucamo. ¿Mucamo? Tiene que ser un mucamo. Claro. Rosita, descartá Felisa, ya lo tengo, ¿eh? Tiene que ser un mucamo. ¿Qué es cómo nos entendemos? ¿Ves qué bien que nos llevamos, Ani? ¿Qué es? Mucamo. ¿Otra vez con la historia del mucamo? Dije mil veces que yo no quiero un hombre en la cocina. Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. Si entro yo a trabajar aquí, un hombre que a vos te gustan mucho los hombres. ¿Un hombre? No, señora, dos hombres. Señora, señora, quiero dos hombres en la cocina, me oyó, dos hombres en la cocina. ¿Dos hombres en la cocina para qué, Rosa? ¿Y a vos qué te importa? Son cosas mías y de mi señora. ¿Qué tal? No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Acerca de qué? ¿Qué? ¿Te invitaron o no te invitaron? ¿Y a vos? Ah, no, 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 no vale. No, 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 no vale. Yo pregunté primero. No, 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 no. ¿Qué pisa? No, 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 no. Perdón, perdón. Ay, perdón, perdón que los interrumpan ese trabajo que es terrible. Normalmente se matan trabajando ustedes, ¿no? Perdón. El señor Saldiva lo reclama al señor Santana. ¿A mí? Sí. Bueno, creo que ahí tenés la respuesta Chupetón, ¿qué te quiso decir? Callate la boca y anda ¡Ay, mala onda! Una opinión nomás Pero sí, señor, para qué nací yo Si no es para darle opiniones, lo que usted quiera, señor ¿Cómo me ves? Ay, perdón, no le... ¿Cómo lo veo a usted? Sí, sí Ah, muy bien, muy bien, señor Sí, realmente se lo ve formidable Y permítame esto, se lo digo entre nosotros, no vaya a creer Pero realmente se lo ve mucho más joven que de costumbre ¿Quiere decir entonces que no haré un mal papel mañana? ¿Dónde, señor? Y reemplazándolo a mi hijo Antonio Porque, imagínate Voy a cumplir un poco ese rol, ¿no? Señor, por favor, mire, no hay ningún motivo Para que usted se sacrifique Fernando ¿Puedes venir? Perdón Perdón, pero es un impulso, ¿viste? Como una cosa que uno no puede refrenar, ¿no? Decías ¿Puedes venir un minuto a mi despacho? Ah, tiene que ser ya, ya, porque en este momento... Si podés, ya Bueno ¿Qué se hizo? ¿Qué cosa, mi cielo? De todo el acuelto, pero me parece que lo reventé a Padrino No, dame un beso No seas insaciable, mala noche ¡Qué mala onda que tenés hoy! Ay, pero entonces será cierto, señor ¿Qué le hizo? No, me rompió ¿Qué? Las últimas esperanzas No, señor, no se me caiga, no se me caiga Si usted tiene que agarrar, agarrarlo así de las solapas Desde Fernando Perales ¿Quién es más macho? ¿Le parece? Sí, señor El señor Renato que me rompió las últimas esperanzas Desde Carolina Ah, bueno, pero seguro que influenciado por él Vamos, vamos, levante ese ánimo, levante ese ánimo Venga para acá, no se deje aplastar No, ¿qué? Se va a sentir la ausencia de Antonio Indiscutiblemente, Anita Indiscutiblemente Y lo peor es que puede llegar a crear una depresión colectiva Que arrastre a todos Sí, sí, pero va a haber que sobrellevarlo Fernando Imaginate que la presencia de Antonio para los chicos era una cosa muy, muy fuerte Y para mí ni te cuento Porque yo ni siquiera tengo un minuto para pensar en otro hombre Sí, doy fe, doy fe Lo que yo creo, Anita, es que es necesaria la presencia de alguien Para que anime, ya sé, para que ponga humor en la fiesta Pero ya está pensado, mamá Creo que hasta pensó en cantar ¿Qué va a cantar tu mamá a una antigüedad? No, Fernando, tampoco mamá es una mujer tan antigua Ella está muy actualizada No, 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 desde ya, desde ya Pero yo digo que quizás se hace imprescindible la presencia de otro hombre Claro que tenemos, es otro hombre, el papá de Nico No, 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 pero yo digo otro hombre de... de acá ¿Qué adónde hay? Fernando, no te entiendo que me decías De acá, de la familia, de nuestra familia Va, de la tuya, Anita Traidor Pero estás haciendo el trabajo finito, ¿no? Carolina tenía razón A vos hay que despellejarte como un blanco Lo ponía a hacer un indio Un indio Tengo cara de indio, Carolina ¿Perdón? ¿Eh? Digo, si te... Bueno, no importa, no importa, el aspecto es lo último que importa Sí, señor, no me baje ese ánimo Levante el ánimo que el cacique lo mando a llamar ¿Cómo otra vez? Levante No voy a permitir que una sola duda Una sola nube, nuble esa carita Si vos tomás la decisión Y yo creo que ya deberías tomarla De que la presencia de otro hombre tiene que estar ahí Vos sabés que yo Fernando, Fernando, me parece que estás demasiado acusado No, 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 Anita, ese hombre soy yo No lo pienses, no lo dudes Y no trates de buscarme un reemplazante Porque no lo hay, Anita Pero... Perdón, señora ¿Qué le digo al señor Patitucci? ¿Otra vez en el teléfono, Patitucci? No, no, no Por las dudas, vio, por si vuelve a llamar Siéntate acá Lo que quiere hacer Nico es tener la mano de Claudia, ¿no? No, mi amor, esto se trata de una cena formal Para que las familias se intimen y se conozcan un poco más Ah, entonces quiere decir que Claudia y Nico ya no pueden volver atrás Sí, querido, pueden arrepentirse hasta último momento Inclusive hasta después Y por eso a veces tantas separaciones, tantos divorcios Abuela ¿Qué, querido? ¿Sabés una cosa? Yo, a mí no me importa que Claudia ya se vaya a casar muy pronto Ah, claro, pero ¿por qué? Porque vos no te ves como tío Pero a ver, imagínate Ay, qué divino, yo te veo Un tío chiquito, chiquito Mirá, abuela ¿Qué? A mí me gustaría, en eso, ni pienso A mí me gustaría estar más con mi hermana Es egoísta pensar así, ¿eh? No, mi amor, ¿cómo va a ser? ¿Qué vas a tomar? ¿El lado de chocolate? No, sí Vale ¿Vas a ver? No, no, pues déjenme hablar, si no me déjenme hablar Sí, sí, sí Bueno, déjenme, imagínense Yo, con una peluca negra Negra, bien negra Con una pelada Una nariz postiza Un bicotacho negro Barba negra, bien grande Ojo, con esos dentes de contacto de otro color Oreja más, más grande todavía ¿Eh? Una nariz Un monstruo Va No, Gaspar, no me cargas Qué monstruo Alguien diferente Y reconocíme para ellos De forma tal que yo puedo estar con ellos No, 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 no Con ellos como espíritu Y nada más Antonieta, yo te lo dije mil veces Yo no quiero traumas Y pensalo vos también un poquito Vos tampoco lo querés No, no, es muy peligroso ¿Cómo te vas a exponer a que alguien te reconozca? Ah No, no, no Está bien, está bien, está bien Está bien, tiene razón Quedate tranquilo Quedate tranquilo que Yo me voy a sacrificar Quedate aquí Te voy a representar muy bien Ah Ahí está la patarazota Usted quiere ir en mi lugar Silencio Antes que me arrepiente Y no vaya, eh Guarda Me mandan de la agencia Pero señor No es hoy Es mañana Sí, ya lo sé Pero yo para que me conozcan ¿A quién me tengo que mostrar? Mire, no No, no me vaya a decir que me conoce de otro lado Porque yo le puedo asegurar que no ¿Eh? Bueno, yo no sé para qué Me hace que te vaya a buscar a tu casa Si al final estamos acá No, no, no No, ningún beso, no No Bueno Nico No vinimos para esto ¿Por qué? Porque no ¿A qué vinimos? No se puede volver atrás ¿Qué? Con el pensamiento, estás loca No, no, no Con la venida de tus viejos a casa No sé Me parece que va a ser un lío Que va a ser una competencia Un mal momento No sé ¿Pero por qué? Si mis viejos son de mí No son de viejos ¿A dónde va a estar el problema? En mi papá No está No me hubiera gustado que esté ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, me voy a comprar un vestido Yo te acompaño ¿Eh? No, digo por si va sola Para que no... Sí, sí, viste que solo uno se aburre No hay más que tener que hacer compras Claro O a lo mejor una idea bien puesta Un consejito Un consejito, claro A lo mejor la espalda no está justo a la altura de la rodilla Y no es una cosa que no queda... No, o el escote Ahí está El escote de la espalda que es mucho más peligroso Claro, sobre todo te recuberece Además, si los chicos son divinos ¿Por qué no se ponen una casa de moda, por ejemplo? ¿Tres? No, de verdad, son ángeles, chicos Pero mi modista me va a dar dos o tres vestidos Para que elija tranquilamente en mi casa Bueno, ¿y nosotros? Te podemos esperar en tu casa, ¿no? O sea, son dos plomazos ¿Qué hay que comprar ahora? Se va a comprar cualquier cosa La verdad es la verdad, hijo Y me gustaría tener tu opinión como respuesta ¿Te parece que este bisabuelo podrá desempeñar con altura el papel de padre segundo? ¿Lo dudás? ¿Vos lo dudás que fuiste el mejor padre del mundo? No, mi hijo, no Ay, cuántas cosas pasaron en la vida ¿Qué no daría yo para que se repitiera aquella noche? ¿Te acordás? Te acordás Uy, ¿te acordás, Antonio? Cuando vinieron los padres de Ana María ¿Vos les pediste su mano? Bueno, entonces estaba tu mamá Y el primer marido de Julio Sí Hijo Sí Ay, cómo me gustaría que estés aunque sea en pensamiento al lado de tu mujer Pero que voy a estar, papá No te quepa la menor duda que ahí voy a estar Estaba pensando, viejo ¿No sería bueno que invitaran a los perejiles? ¿Entendés a los perejiles? Renato, te quería avisar que me voy, ¿eh? Ajá Si vemos a los perejiles ¿Eh? Así no se van a sentir solos, Ani ¿Entendés? Si los llevan, si los invitan, digo ¿Los perejiles? Bueno, parece que no será No, que no será, que no serás vos el invitado Pero yo seguro que sí Es algo que se produjera un milagro Es más, yo digo una cosa ¿Y por qué tendría que invitarlo? Perdón, cuando te decís eso ¿A quién te referís? ¿A vos o a mí? O sea, cualquier de los dos Porque, y claro, ¿cómo nos presentaría? ¿Qué vendríamos a ser nosotros Delante de los padres de Nico? Chicos Sí, mi amor No Va, mejor déjenme pensarlo un poquito Hola, yo ¿Qué vendríamos a ser nosotros? Muy bien Vamos, vamos Ahora vamos a ir ¿Quién? ¿Sí, querida? Vino el buscamo, ¿eh? Sí Pero, pero se tuvo que ir porque se nacía tarde Ah, bueno, no importa, pero vos lo viste Que es joven, educado Decime, ¿qué te pareció, querida? Conocido Ay, entonces mejor así uno se siente tan seguro, ¿no? ¿Conocido? ¿De dónde? Ojalá lo supiera Gaspar Callate la boca Bocina Se llama Gaspar No, no, no Él me dijo que se llamaba Perkins Ay, querida Por Dios Descontada Entonces, porque Es finísimo Perkins Permiso, señor Es el señor Patitucci Que llamó tantas veces Que no sé qué hacer Quería hablar con su nuera Pero me parece que perdió el hombre ¿Por qué asunto, Carolina? Mire, la verdad que no lo tengo muy claro Pero yo pensaba que tenía que ir a cenar mañana a la noche a su casa Que él estaba invitado Pero no lo tengo claro, señor No sé qué hacer ¿Qué le digo? Carolina, yo no tengo tiempo de atenderlo ahora Pero si tenía que venir Y bueno, que vaya Ay, bueno, muy bien Que vaya Gracias ¿Qué tendrá que hacer Patitucci mañana En la cena que nosotros le ofrecemos a los padres de Nico? Perdón, señor ¿Me llamaba? O a mí Digo, si nos precisa para algo O a mí Lo que tenía que decirles Ya le dije a Ana María Que se ocupe de decírselo a ustedes Señores, por favor Y ahora Te dejan trabajar, ¿eh? Ay, Antonio, mi sol Me gustaría tanto saber tu opinión para mañana Siempre, siempre me decías el color exacto para esta ocasión es... El negro, mi amor ¿Cómo, Antonio? Que te pongas el negro Vas a quedar como una reina Como te quiero Como te quiero, mi amor Gracias, mi amor Ah, y no te olvides de mañana Por supuesto Ahí estaré Bueno, basta 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 por hoy Rosita Atención, Rosita Mirá que tiene que estar todo, todo impecable Sí, pero yo mucho más no puedo hacer Que hasta el mucamo me falló ¿Me puede usted decir dónde se metió este hombre? Ya bien me lo preguntás Vos lo aprobaste Vos le diste el sí Señora Julia Sí Yo el sí Se lo voy a dar a un solo hombre en toda mi vida A él te lo miré y le dije Venga, si no vienes problema, ven Qué insolente Ya empezamos Buenas tardes, reina Bien Claudia, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? No entiendo ¿Qué te pusiste? Ropa, mamá La culpa es mía Me preocupé tanto por mí Que al final me olvidé Elegí algo más acorde Mi amor, hoy es una noche muy especial ¿Por qué? ¿La hagamos juntas, querés? Mamá, me revienta No me voy a exhibir como si estuviera en una vidriera, ¿eh? Buenas noches Buenas noches Ay, disculpe si me devoré un poquito Pero adentro Ay, qué elegancia Qué linda ¿Quién la abrió? La verdad no sé, Rosita No tengo que abrir Ay, no, ay Dios mío Ya empezamos Ay, señor Si lo digo por... Por no se me haga el fantasma esta noche Le pido por favor Por... Ay, por lo que más quiera, señor Oh, Rosita Déjese de pavadas Y vaya a decirle a la señora que ya llegué ¿Qué? Sí, ella me invitó Pobre Pablo Imagina, viejito, la bronca que tendrá Entonces quiere decir que mamá prefiere a ese Ahora sí, ¿ves? Ahora sí que estás divina Pareces una princesita Sí, pero no soy una princesita, mamá Soy una chica común que bastante disgusto va a recibir a los padres del novio para cumplir con la costumbre Claudia ¿Te imaginas si papi pudiera estar con nosotros? ¿No tuviste que decir? Llegaron A usted le parece que es puntuales ¿No? Y el mucamo Dígame, ¿qué hace el mucamo que no aparece? ¿El mucamo? Sí El mucamo Buenas noches Le dije que se dejara de molestar ¿Qué está diciendo? Inventó la señora Ana María ¿Cómo va a tratar así? A vos también Claro Ay, discúlpeme, señor No, no era por usted como va a ser por usted Está bonito, está lindo Parece que no estamos solos ¿Cómo vamos a estar solos? Y me invitaron a ese también Y a mí también me invitaron, qué broma Soy el padre de la novia, tengo que estar Rosita, perdóname, tranquilizate, caramba Yo participo de esta fiesta como puedo, ¿no? Mirá, así participo ¡Yo sabía! Divina Viste, nena, viste, mamá opina lo mismo que yo Estamos todos Sí, mejor salgamos de acá porque ya somos bastante No, yo quiero decir que estamos todos abajo ¿Ah, abajo? ¿Qué quiere decir? ¿Que llegaron los papás de Nico? No Me quiero referir a otra cosa Yo no tengo ¿Rosa? ¿Rosita abro yo? Ni se le ocurra hasta que yo abro Y el mucamo ¿Qué pasa con que usted no nos buscamos? Parece que sí ¿Qué pasa con que buscamos que no llega? ¿Eh? Eh, Rosita ¿Cómo estás? Qué elegancia, hijo ¿Y papás? La mamá de la noche De las noches, adelante, adelante Ellos son unos, eh, unos amigos de la familia ¿Cómo amigos? Mucho gusto Sí, encantado Ah, encantado ¿Qué otra cosa somos? ¿Cómo lo que soy? Encantado ¿Yo qué soy acá? ¿Qué soy acá? ¿Un fantasma que nadie me saluda? ¿A mí? Gaspar, Gaspar, venga rapidito Venga rapidito Si no voy a ser el primer fantasma con ataque de vesícula acá, ¿eh? A mí me gusta esto Me encanta Llegaron los viejos, ¿eh? ¿Eh? Llegaron los viejos Oh, cortada, Fabián ¿Qué son? Los ares de Prusia, los viejos de Nico Llega a aparecer ese Perkins Ahora lo mato Perdón ¿Qué decías? Ah, no, 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 señora No me entra a la cocina así vestida Que es una picardía, se ensucia Es que allá son todos hombres ¿A todas las condimentaste? Sí A las ensaladas, digo Sí, sí ¿Y qué le pusiste? Ni lo está viendo, señora Le puse tomate y lechuga Bueno, esta tiene un poco de zanahoria, apio, palta Una exquisitencia, sí, sí Mucha cebolla también La de tomate no puedo ni probarla porque me produce acidez La de apio tampoco porque la repito Los pollos, ¿cómo los condimentaste? Permiso, madame, ya vengo Rosita Así que vos que no me quedo acachando con los muchachos ¿Y ahí? ¡Poderón! Pero, espera, ¿quién se puede saber qué le pasó? Bueno, disculpe, disculpe Me demoré con alguna cosita Por favor, por favor, por acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Los tienen a la madre? No, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa? No, no No, que cosa Añequito, ¿me hacés un favor? De cine. Pomponcito, te adoro. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué? Un mensaje. ¿Está bien? Escucha. Pomponcito, te adoro. Sí, Perkins, en el galpón, tráigalos y buflé. Qué inútil es este hombre, por favor. Qué salado. Se te fue la mano con la sal, querida. Esto no es bueno para la presión de nadie. Mire, señora. Qué bella, querida. ¿Qué haces acá en la cocina? ¡Ay, qué preciosa! Si sabía que era de gala, no hubiese venido tan sencillita. Por favor, vamos a salir, Lucrecia. Señora. Una suegra. Esa es rosa. Si Claudia se va a casar con Nico, ella es la suegra. No, pero lo digo en el peor sentido de la palabra suegra. Pobre Claudia. Pobre Claudia. ¿Qué es lo que querés para ir entrando en el clima? Bienvenido. Pablo. Gracias. La vida es así, qué injusticia. Uno los cría y ellos se van, sin remordimiento. No, pero a veces se quedan con uno. Anita y yo estamos siempre juntas. Ah, sí, pero en mi casa no da para albergar tanta gente. Ojalá pudiéramos, ¿eh? Ah, sí. Piense que a estos chicos uno los vio crecer, ¿no? Sí. Ajá. Pero entonces ustedes vienen a ser los padres. ¿Papres? 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 Bueno, los padres, porque los hijos de Antonio no tuvieron uno, sino tres padres. Tres padres. ¿Incómodos? No, no. Felices, felices por habernos invitado. Sí. La verdad que uno pensaba al principio que no, pero después y... ¿Era los macos? Claro, eso es lo que yo quise decir. Saludos. Chicos. Ah, saludos. Saludos. Ay, ya. Vamos. Estás tan linda. Estás bien. Me hago la ilusión que estás. ¿Qué tal? Cuatro. La copita, chicos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Qué rico, che. Gracias. Chicos. No sé. Papito. Esto es un plomazo, Nico. Mi amor, vacate la vez, una noche. No, 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 es una noche. Después se termina esto. Toma. ¿Yo puedo tomar beso? Ni se te ocurra, ¿eh? Yo sí. Che, 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 esto es mío. Señores. La mesa está servida. Qué lindo se disfrazó, Gaspar. Parece un moca muy tonto. Ese ya no está. Pero para mí es como si estuviera. No, yo no sé cómo se las arregla. Porque yo soy una inútil. Y bueno, ahora me conformo pensando que Claudia y Nico, qué sé yo, les van a ser abuelas. Ay, no, no, yo no, no, no. ¿Qué quiere que le diga? Es la verdad. Para mí es un disgusto. Yo pensé que lo íbamos a disfrutar nosotros unos cuantos años más. ¿Sí? Oye, una cosa, parece que estás tomando un poquito de más, ¿eh? ¿Y qué creen? Sigo viendo cómo se casan los otros. De modo que son solteros los dos. Sí, sí, por lo visto me parece que vamos a seguir siéndolo. No saben cuánto los envidio. Rosa, falta mucho para el café. Rosa, ¿la cafetera dónde está? Ah, la... ¿Los pocillos dónde están? ¿Qué hago, Rosita? ¿A máquina o si no a mano mejor? ¿Qué te parece? Porque no, ya sé, yo tendría que ir y preguntar si alguien quiere tomar café. Porque podrían decirme que, no sé, un poquito de té, ¿no te parece? Señora, no me ponga nerviosa. ¿Usted qué pretende? ¿Recibirse de ama de casa en una sola noche, por favor? Qué insolente. Mirá, te digo algo. Viendo todo este preámbulo hasta llegar al casamiento, me parece que van a pasar 20 o 30 años hasta que yo... Bravo, hermano. Eso quiere decir que no me vas a dejar solo. Yo ya me veía dentro de unos años. El abuelo. Mamá, yo. El abuelo. ¿Y yo? ¿Y yo qué soy de aquí? Verdurita soy. Yo siempre voy a estar con vos, ¿entendés? Digo esto, siempre. ¿Y eso quiere decir que cuando sea grande, también? Permíteme que nunca más, Nico, por favor, ¿eh? Nunca más. Me arrepiento las cosas formales. Cortá, la Claudia tampoco la pasamos tan mal. Terminá, están ahí la familia pasando la vida. Además, vamos porque la fiesta es para nosotros. Si estamos acá afuera, somos dos brazones. Está bien. Pero antes... ¿Qué? ¿Qué? Excelente. Bueno. Bueno, no tanto, no tanto, no tanto. Tampoco tanto. Ven, sigamos con la fiesta. Sí, vamos. Bueno, Lucrecia, creo que llegó el momento de hacer un brindis. Ay, pero Esteban tomó mucho durante la cena. Será mejor que lo dejemos para aquí, ¿eh? Ay, suerte si brindamos. Así me evito a preparar café. Señora, si llega a aparecer ese tal Pertins para cobrar por los servicios prestados, lo mato. Perdón, ¿dónde está el champán? ¿Qué está? Sí, nosotros nos encargamos. Quiero totalmente la improvisación porque siempre me resultó bárbaro. Perdón, voy al living porque creo que mis músicos deben estar por llegar. Señor champán. Señor champán. Entonces, va a cantar. ¿Y en serio? Vos humedecete los labios nada más, ¿eh? No me hagas pasar papelones. Sí, sí. Ani, tené cuidado, no te dejes ganar por la melancolía, que aquí todo está bien, ¿eh? Está bien, doctora. Bueno, por favor. Lo que yo quería decirles, ¿eh? Bueno, 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 llegó el champán. ¿Llegó el champán? Por favor, no me hagan enchastre, que después lo limpio yo mañana. No, señora. A ver, perdón. No. Bueno, eh... Queremos, por favor, ante todos y exageradamente formal... Pará, pará, por favor, espera, espera. Por favor, Claudia. Queremos anunciarles nuestras intenciones de casarnos próximamente. ¡Bien! 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 ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! Hola. ¿Qué tal? Hola. Lo traje a Patitucci. Muy bien. Venga, Patitucci, pase, por favor. Es un poco tímido porque él recibió la invitación. No, dice que, bueno, que él solo venía por un viaje de negocios. Ay, ¿quién lo invitó? ¿Qué tal? ¿Otro más? Pero yo digo, ¿destapamos o no destapamos? Sí, por favor. Sí, destapé. A ver. Sí, por favor. Sí, por favor. A mí me cayó. ¿Qué? ¿Todas las reuniones son así? No. A veces son peores. No, 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 no Gracias por ver el video.